¡Calla! 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 ¿Cuándo van a ir a la charla? ¡Uy! No, sí. ¡Calla! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 ¡Mire pobrecito! ¡Mire pobrecito! ¡Mire pobrecito los youtubers! ¡Aquí yo no están! ¡Mire! ¡Mamá! ¡Apárenle la camisa! ¡Mamá! 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 ¡No me gusta obligar! ¡Es que ya está en la cama! ¡Es que los youtubers quieren competir en la boca! ¡Miren pobrecito! ¡Miren cómo estamos aquí! ¡Venga tapando estamos! ¡Miren! ¡Si cabemos ya tanta cámara! ¡Ahí viene el novio! ¡El Tacuacín! ¡Ahí viene el novio ya! ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! ¡Miren los pilotos! ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? ¡Tocupadito ahorita! ¡Tocupadito! ¡Miren ya! ¡Eso! ¡Miren! ¡Cabal! ¡Miren los pilotos! ¡Miren los pilotos! ¡Miren! ¡Aí estamos! ¡Vamos! ¡Miren los pilotos! ¡Miren los pilotos! ¡Nos vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso! El Chupadecitos El Chupadecitos El Chupadecitos El Chupadecitos El Chupadecitos El Chupadecitos